muy buenos días para todos mi gente hoy es viernes 16 de septiembre escucha eso del 2022 escucha por donde vamos y aquí está tu programa que no se te olvide de béisbol jugadita del día tu patica te gustó el parque pueda ayer te dije para que pueda los metros y la gente que están activos ponte activo con los ponches que estamos dando más patica que un 100 pies por allá pero antes que nada mi gente vamos a poner nuestro día hoy en mano de dios como siempre dándole a dios las gracias mi gente como siempre por la oportunidad de nosotros estar aquí presente para ustedes dándole a dios las gracias por la oportunidad de otro día más de trabajo para jugadita del día deseándoles bendiciones a ustedes que dios lo bendiga grandemente que dios lo proteja en el área donde estén y en el área laboral bendiciones para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo bendiciones para jugadita del día para las tres paticas que te traje hoy préstale atención y con esas bendiciones de hoy viernes vamos allá mi gente aquí no fuimos escucha esto te voy a dar mi resultado de ayer pero antes que nada que no se te olvide déjame un like eso es lo que cobra jugadita del día que ustedes están lentos con los la mente dale al dedito para arriba que sólo que cobra jugadita del día no cobra más nada oíste y comparte el vídeo con tus amigos que le guste el béisbol con personas que le guste el béisbol tú te escuchando atención aquí te voy a dar mi resultado de ayer ayer te estuve dando por aquí el equipo de minnesota twins a ganar otra vez te dije la reelección contra el equipo de cansa un buen partido 3 por 2 pero ganó minnesota eso fue una patica de jugadita del día también en el parque pueda los metros venían de ser latiados del equipo de chicago cup pero ayer no había forma oíste entonces te dije ayer con carlos carrasco los metros a ganar y ganaron sus partidos 7 por 1 eso fue para el que pueda y en el área de los ponches lo que están activos en el área de los ponches vete para los ponches que ya estamos dando más práctica con siempre escucha la patica de ayer en los ponches a la gente que le gustan su ponche el primer ponche fue el pitcher de filadelfia a menillo contra los marley no a cinder gran a menos de 4 ponches solamente poncho 3 en 6 innings también te di a mike nicolas el pitcher de los cardenales de san luis contra los rojos de cincinnati a menos de 4 ponche y medio solamente poncho 3 nicolas pero hubo un ligero trapié con el pitcher de cincinnati con daniel lynch que te lo di a menos de 4 ponche y medio pero ese se creció y le poncho 8 a minnesota y aquí en youtube también te estuve dando a filadelfia ayer a ganar contra los marlin y pablo lópez hizo un excelente trabajo en el día de ayer los marlin ganaron sus partidos 5 por 3 y astro de houston y atléticos de oakland te lo di a más de 7 carreras y media yo pensé que los atléticos por lo menos ayer podían hacer entre 3 4 carreras a mí me gustaba houston a ganar en exa yo no te dije houston a ganar pero te dije me gustaba la alta pero tú sabes que houston ve en su casa en la ofensiva de houston houston anotó 5 carreras pero oakland se quedó con 2 y nos quedamos por la mínima por media carrera y esos fueron mis resultados de ayer mi gente gracias por el apoyo gracias a las personas que están activos con jugadita del día a las personas que sacan de su tiempo para ver mi contenido bendiciones un abrazo desde aquí mi gente que no se le olvide compartan el vídeo como siempre le digo pero con personas que le guste el béisbol con personas que tengan conocimiento del béisbol porque no es lo mismo venir a buscar un equipo favorito como apostadores que la mayoría es para eso o el 100% podría decir pero cuando tú tienes conocimiento del béisbol es diferente porque porque las estadísticas que yo digo tú la entiende a la perfección cuando te hablo de ganados y perdidos tú lo vas a entender cuando te digo de cómo lanza en la ruta como lanza en su casa como lanza de noche como lanza de día son conocimientos son cosas que el que sabe de béisbol lo lleva y sabe pero el que no sabe de béisbol tú le das un favorito y pierde dice afro falló pero falló no pero mira el juego 20 entonces recuérdate que es 9 para 9 que esto es un deporte escucha el béisbol es un entretenimiento que no se te olvide esos tigres que están ahí jugando esos tigres se están divirtiendo la noche entera tirándose de cabeza chelchando voceando sería un lado para otro entiende entonces eso es una diversión el béisbol nosotros de eso sacamos un pronóstico de lo que entendemos que va a pasar en el partido y de ahí es me entiende ese es el pronóstico de jugadita del día que no se te olvide por eso mando a compartir el vídeo con personas que le guste el béisbol gracias por el apoyo y que no se te olvide que hoy te traje tres pero escucha aquí te traje uno para las 7 y 10 de la noche te traje uno para las 9 y 38 de la noche un cartucho préstale atención a eso un juegazo y otro para las 10 y 15 de la noche con una sorpresa atención aquí mi gente que aquí nos fuimos vamos allá gracias por el apoyo que no se te olvide déjame un like eso es lo que cobra jugadita del día quiero ver el crecimiento de los live mi gente usted es tan lento es claro no es un compromiso usted tiene con jugadita del día pero eso no te cuesta nada darle al dedito para arriba que eso lo que cobra jugadita del día y tú estás cogiendo tu patica atención aquí que aquí nos fuimos escucha esto hay un parque pueda temprano oíste hay un parque pueda temprano atención aquí lo que le gusta el parque pueda tengo un cartucho para el que pueda temprano escucha eso producción acuérdame al final vamos allá el primer partido es escucha eso el juego de chicago hay solo plumuses que se van a topar de frente en el cajón con los tigres de detroit atención aquí chicago bajó con un récord positivo de 74 ganado y 70 perdido enderezando su barco a última hora pero lo están enderezando hoy llevan al bigfoot al pie es grande el pie grande lucas y olito y olito con un récord de 10 y 95 puntos 18 de efectividad y apuntado 153 en los últimos tres partidos y olito 0 ganado y 2 perdido ha lanzado 16 innings 10 carreras limpia 5 puntos 62 de efectividad después del juego de estrellas y olito 4 ganado 4 perdido 6 puntos 04 de efectividad y olito este año contra el equipo de los tigres de detroit ha tenido tres salidas en los cuales ha tenido un récord de 1 ganado y 1 perdido 17 innings y 2 tercios 9 carreras limpia 4 puntos 58 de efectividad pero y olito hoy ven la ruta y escucha esto y olito hoy ven la ruta y en la ruta él lanza bien y el ganador escucha eso 6 ganado en la ruta y 2 perdido con 3 puntos 96 de efectividad y chichi y se va a topar de frente en el callejón con los tigres de detroit que llevan a matt manning con un récord de 2 y 2 3 puntos 73 de efectividad de apuntado 39 el 13 de agosto manning le lanzó al equipo de chicago guayso con le lanzó 5 innings 10 hit pero salió dichoso solamente le anotaron 4 carreras limpias salió sin decisión en los últimos 3 partidos manning 1 ganado y 1 perdido 12 innings y 2 tercios 5 carreras limpias 3 puntos 55 de efectividad escucha esto este es un buen juego es porque el pitcher de los tigres de detroit no es mal piche de un buen piche y puede dar la pelea y yo listo que ha venido entre bien y mal pero medio turule con la temporada completa porque ha tenido una efectividad en la temporada completa de 5 puntos 18 y olito le están promediando 5 carreras limpias cada 9 innings que lanza esta temporada el mejor piche el día y pero este año al parecer el atado medio turuleco hoy él va contra los tigres de detroit que los tigres de detroit no son esa gran ofensiva los tigres de detroit han tenido de eficiencia este año y los tigres de detroit no juegan bien en su casa no juegan bien en la ruta no están jugando bien los tigres de detroit son un equipo como te digo que ya lo que están completando el calendario porque los tigres de detroit en la temporada completa que le faltan escucha cuántos juegos le faltan a la temporada por lo que no sabía entre 19 partidos algunos equipos 18 y 20 o sea falta menos de un mes de temporada y escucha cuánto partido ha ganado detroit 54 partidos y ha perdido 89 el equipo de chicago baisó ten pelea el equipo de chicago baisó ten pelea y el equipo de chicago baisó sabe que tiene que ganar y esta es una buena serie para chicago baisó esta es una serie contra los tigres de detroit que ellos tienen que sacarle ventaja ellos perdieron una serie de colorado en su casa pero chicago baisó en la ruta está jugando bien y hoy chicago baisó debería ser una pedra contra los contra los tigres de detroit y lucas guiolito a ganar el partido hoy contra los tigres de detroit chicago baisó es mejor ofensivamente que el equipo de detroit chicago baisó está en pelea chicago baisó sabe que ellos tienen a los guachimanes ahí de frente pero la ventaja de los guachimanes ellos no es mucha para la cantidad de partidos que quedan y escucha lo que te voy a decir yo me la voy a jugar con esta chicago baisó aquí voy termina por encima de los guachimanes de clíbera en la división central y ganan la división central los chicago baisó entonces la mejor opción en ese partido me la jugué ahí escucha esto chicago baisó a ganar con lucas guiolito esa es la primera patica de jugadita del día mira se llevan a los guachimanes y lo bajan de la primera posición porque chicago baisó me equivoqué ellos y chicago baisó tiene para ganarse a detroit y escucha esto esta serie en casa de detroit atrás viene otra serie entre ellos otra vez pero se van para detroit pero se van para chicago baisó a jugar y esa serie es la que detroit esa serie es la que chicago baisó tiene que aprovechar tiene dos series consecutivas contra chica contra detroit chicago baisó una en detroit y otra se van para casa de chicago baisó y hoy arranca la fiesta otra vez mira chicago baisó a ganarse a los tigres detroit esa es la primera patica de jugadita del día mira ayer arrancó el salseo de chicago baisó y escucha el lejo y que va a ser peor atención aquí el siguiente partido es el juego de los marineros de sear es un juegazo que se van a topar de frente en el callón con los angelinos de anaheim los marineros con un récord positivo de 80 y 62 llevan al pitcher súper veterano a bob tú sabes quién es bob bob es ruby rey ruby rey que enderezó su barco escucha es con 12 ganado y 9 perdido 3.56 de efectividad y ha ponchado 189 en los últimos tres partidos ruby rey 2 ganado y 1 perdido 18 y ni ha lanzado solamente cuatro carreras limpias 2.00 de efectividad en partidos en la ruta ruby rey 6 ganado 5 perdido 4.79 de efectividad y después del juego de estrellas rey 4 ganado 3 perdido 3.62 de efectividad ruby rey este año se ha enfrentado a los angelinos de anaheim en tres ocasiones escucha esto 2 ganado contra anaheim 2 ganado 0 perdido 20 innings este año contra anaheim le pisan la goma a veces cuatro carreras limpias 1.80 de efectividad usted escuchando se va a topar de frente en el callejón con los angelinos que llevan a zen tú sabes quién es zen zen es michael lorenz michael lorenz con un récord de 6 y 6 4.70 de efectividad y ha ponchado 57 michael lorenz estuvo fuera de la de la de la alineación por seguro una posible lesión no hay muchos detalles sobre él pero él tuvo un mes fuera y regresó el día 9 de septiembre y le lanzó cinco innings y dos tercios de una sola carrera a los astros de houston y salió sin decisión mira ruby rey es un pichazo es ruby rey el pitcher de los angelis de los de los marineros de searen es un pichazo y los marineros están en pelea escucha los equipos cuando están en pelea juegan diferente a los equipos que no tienen nada que buscar en la en la temporada porque porque un equipo en pelea todavía perdiendo un partido en el séptimo octavo inning va a poner el esfuerzo extra para ganar el partido un equipo que no está en pelea se ve ya perdiendo el partido y entregan el juego por eso muchas veces ustedes ven que vienen hasta con un politero después de posición y lo ponen a pichar cuando el juego se abre porque ya no te importa pero cuando un equipo está en pelea da la pelea hasta el último año y los marineros de searell están en pelea y los marineros de searell llevan un buen pitcher hoy y el pitcher de marineros de searell para que sepa si es bueno o no tiene un saiyon en los bolsillos que ya se lo ganó hoy ahora este año le está con searell eso fue cuando pichaba con toronto y ruby rey es un pichazo el problema con el equipo de los angelinos de anahe y el año completo ha sido que su ofensiva no lo ha ayudado maitrao entró la ofensiva de los de los angelinos ha cambiado un poquito pero no creo que un solo pelotero va a ser la diferencia de virar el barco donde anahe ya no busca nada en la temporada porque anahe en la temporada completa solamente ha ganado 61 partidos y ha perdido 82 tú te escuchando ruby rey hoy tiene para ganarse a los angelinos y yo me voy a quedar porque están jugando mejor porque están en pelea porque saben que para clasificar es la recta final que estamos es ganar ganar y ganar y llevan un pitcher hoy que esa es una buena carta de presentación para ganar ruby rey tiene para tirarle 5 6 y quizás hasta 7 innings esta noche al equipo de los angelinos él ya ha lanzado bien a los angelinos en la temporada completa él ya ha lanzado 3 partidos a los angelinos de 20 innings y solamente le han anotado 4 carreras limpias 1.80 de efectividad entonces la mejor opción en ese partido es a las 9 y 38 de la noche marineros de Seattle en la ruta a ganar con ruby rey alias el bob esa es la segunda patica de jugadita del día y escucha este que un juegazo atención aquí escucha esto es el partido de los ángeles doy el que se van a topar de frente en el callejón con los gigantes de san francisco ese partido es a las 10 y 15 de la noche por los ángeles doy los ángeles doy con un récord positivo llegando a 100 victorias casi con 98 ganado y 44 perdido una súper temporada de los ángeles doy el que hoy llevan al colorado tú sabes que en el colorado el colorado le pusimos aquí en jugadita del día porque ese es dusting day dusting may perdón dusting may solamente este año ha hecho cuatro salidas el pitcher de los ángeles doy el que ve esta noche dos de ella contra los marlin dos de ella contra los padres de san diego y contra esos dos equipos él tiene un récord de uno ganado y dos perdido con 4.29 de efectividad en los últimos dos partidos que fueron dos salidas consecutivas contra los padres de san diego cero ganado dos perdido 16 innings del colorado 10 carreras limpias 5.62 de efectividad él se va a topar de frente esta noche en el callejón con el equipo de los gigantes de san francisco que llevan a logan web con un récord de 13 y 8 tú te escuchando 2.88 de efectividad ya ponchado 149 un pichazo escucha eso de por vida web 29 ganado 18 perdido 3.49 de efectividad el 5 de septiembre le tiró a los ángeles doy el te voy a dar la salida contra los doy el 5 de septiembre le tiró a los ángeles doy el que fue su última salida contra ellos 6 innings dos carreras limpias y le ganó el partido en casa de los ángeles doy el 22 de julio le tiró a los ángeles doy el y salió sin decisión 6 innings y solamente le anotaron una y el primero de agosto 5 innings 8 hit 6 carreras limpias en esos tres partidos que logan web ha lanzado en los últimos tres partidos contra los ángeles doy el que son sus únicas tres salidas contra los doy el este año uno ganado y uno perdido 17 innings 7 carreras limpias 3.70 de efectividad mira los ángeles doy el ya ganaron la división los ángeles doy el ya clasificaron los ángeles doy el ahora comienzan a descansar sus piezas oíste a rotar a los jugadores a ver qué tiene a ver los muchachos que están ahí sentados déjame ponerlo a jugar a ver qué me ayuda déjame rotar a fulano déjame darle 4 o 5 innings de juego y lo puedo rotar eso arrancan a hacer los equipos cuando clasifican y quedan aproximadamente 20 partidos para los ángeles doy ellos van hoy contra un equipo contra los gigantes de san francisco que son eternos rivales que son rivales que son rivales de la misma división y que se juegan bien ustedes vieron el año pasado como esa gente se tuvieron que comer hasta el último día oíste mira y exactamente con logan web logan web hoy va en su casa y este pitcher es un pichazo el pitcher que va por los gigantes de san francisco independientemente de la ofensiva de los ángeles doy el donde hay picheo el bateo escasea y este pitcher tiene 13 ganado escucha 13 ganado y 8 perdidos en una temporada negativa de su equipo que su equipo estuviera jugando mejor él tuviera mejores números porque su equipo ha ganado 69 pero ha perdido 74 entonces todo uno de los pitchers que ha sacado la cara este año por los gigantes de san francisco y hoy no debería ser la excepción los gigantes de san francisco en su casa juegan bien los gigantes de san francisco en su casa tienen para darle la pelea a los ángeles doy los gigantes de san francisco en el papel se ven inferior a los ángeles doy pero ellos hoy van en su casa y ellos llevan su mejor pitcher logan web que en ese equipo con un récord negativo como te dije tiene un récord positivo 13 y 8 tú te escuchando entonces los ángeles doy el como te dije al principio ya clasificaron ya los ángeles doy el claro ellos no es que van a perder todos los partidos de aquí en adelante pero no van a jugar con el mismo ritmo digo yo a menos que no sea que yo estén aspirando a ganar 110 partidos que no está mala la opción pero dustin may el pitcher que va por los ángeles doy el hoy no ha ganado no ha tenido una buena temporada en cuatro partidos solamente una corta temporada pero contra los marlin y contra san diego san diego un equipo que los ángeles doy el lo han lateado la temporada completa pero dustin may no pudo ganar cero ganado y dos perdidos y en 16 innings le notaron 10 carreras limpias y contra los marlin de miami tampoco pudo uno ganado y dos perdidos en la temporada completa tú te escuchando y hoy yo me voy a quedar con los a mí me gustan los gigantes a ganar en su casa pero los gigantes son hembras entonces yo cojo la carrera y media de ventaja con los gigantes de san francisco en su casa gigante de san francisco y logan web a ganarse a los ángeles doy el pero yo cojo la carrera y media de ventaja y le pongo el petillo por si acaso porque si el juego va pegado y el tuyo está arriba en el octavo no hay forma mi hermano oíte y si el tuyo si el juego se fue a extraer escucha aquí y se decidió por una carrera gane o pierda el tuyo tú cogiste tu patica porque tú estás cogiendo carrera y media y este pitcher puede darle una buena salida esta noche contra los ángeles doy entonces gigante de san francisco a ganar en su casa pero jugadita del día te dice que coja la carrera y media de ventaja para que te asegure gracias por el apoyo gracias por el apoyo a jugadita del día que no se te olvide comparte el vídeo con tus amigos que le gusta el béisbol y para el que pueda es temprano para las personas que van a ver el partido temprano hoy el equipo de chicago cup en su casa a las 2 y 20 de la tarde es una pedra oíte con marco stroman a ganar marco stroman y chicago cup a las 2 y 20 de la tarde es el pan que pueda de jugadita del día gracias por el apoyo nos vemos mañana y que no se te olvide que atrás te tengo tres pedras de ponche lluvia de bendiciones vamos allá